¡Hey! ¿Qué pasa gente bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a reaccionar a EXO en sus Vets Vocals 2020, ¿vale? Son mis presentaciones en vivo, si no mal entiendo, las mejores o las mejores donde muestran su poder vocal. Así que espero les guste, este vídeo es algo que ustedes me sugirieron, yo no pedí, así que tengo muchas ganas de verlo. Espero que se suscriban si les gusta el contenido y me sigan recomendando más cosas como estas, ahora sí. Bueno gente, vamos a reaccionar a EXO BANK LIFE 2020, me dijeron que este era el que estaba más completo, el que estaba más, el mejor, el más acuado, ¿vale? Espera. Bueno. Vamos a escucharlos. Obviamente no conozco a los vocalistas, solo voy a escuchar su voz. Es bastante dulce su voz. Es bastante dulce su voz. Ok, esa me gusta más. Bueno, suena bastante bien. Eh, suena muy, muy bien. Pero será que pusieron sus nombres al menos. Yo que no los conozco. Este, 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 este es otro nivel, este es otro nivel, totalmente. Bueno. Y, si, 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 si. Suenan bien, suenan bien juntos, ¿eh? Sí, cantan muy bien. Hola, no quería interrumpir este video, pero tengo que decirte que más del 91% de los que ven este video no están suscritos. Es una locura, lo sé, no sé por qué razón no se suscriben, pero quería invitarte a que te suscribas, es muy sencillo y apoyas mucho al canal. Ahora sí, continúa viendo el video. Una balada, está chida. Muy bien, muy bien. En acapella todo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Canta, canta muy, muy bien. No sé si se están repitiendo, pero me parece que sí, ¿no? Me parece muy parecida a la voz. Al que vimos, creo que, ¿segundo? Sí, es el mismo. Ese tiene la voz bastante gruesa. Una voz gruesa cantando, ¿eh? Sí, es el mismo. No veo. No sé si se hace un año. Otra vez. Tiene mucho talento. ¿Era melancólica la canción? No sé de qué trata. Es el que vimos hace rato. Está muy cabrón. Es un instrumento, ¿eh? Es uno muy, muy bien. Me gustaría ver el concierto. Eso me ha gustado, me ha gustado mucho. Mi favorito. Me gustaría ver el concierto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, suena como que está cantando algo con mucho sentimiento Tiene una voz muy cabrona ¡Suscríbete al canal! 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 es el vocalista principal, ¿no? Merecido lo tiene A ver, los demás tampoco se quedan atrás, pero... No sé, tiene como algo, ¿vale? ¿Ellos son los cuatro vocales? No. Me equivoco. Bueno, gente, esa fue mi reacción a EXO, ¿vale? Best Live Vocals, ¿vale? La verdad, me quedé muy impresionado, me gustaron mucho. Hay unas que me gustaron más que otras. Realmente había unas que eran increíbles, literalmente increíbles. Así que me han gustado mucho, las buscaré después. Si ustedes me las pueden recomendar o mandar un link, Sería lo mejor, ¿vale? Este, si quieren recomendarme más cosas, igual, déjenme en los comentarios, yo leo todos los comentarios. Y que... Sin nada más que decir, yo me despido. Es todo por mi parte. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Bye. ¡Suscríbete al canal!